bien amigos seguimos con el pelado cocina con la familia y quiero ganar master chair que hice me fui a pasta roma que está en avenida brasil y brito el pino y le dije que me explicaran cómo hacer los ornentinos y la salsa los cuatro quesos porque porque ahora se vienen las semifinales de master chair el martes a las 21 y 30 ahora empezamos las semifinales los naranjas contra luz verde quiero agradecer como siempre ha chacinado de granja la familia las verduras y fruta de feria vegetal donde las compra las hace los hombres y este exquisito vino de h estagnari que quiero brindar por todo lo que he aprendido por todas las recetas que me han mandado y tengo bandera propia de mja de nuestro amigo marcos que me hizo esta bandera con los sponsors para seguir aprendiendo y para seguir cocinando hoy es esta pasta para la próxima semana vamos a hacer algo de granja la familia con verduras de feria vegetal quiero brindar con este mejor vino del mundo de h estagnari gracias